¡Suscríbete! 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 ¿Estás loca? La escucha, disculpen. Está totalmente loco. Cambiarle las letras, pensé otra cosa, que jugaste al tenis que hiciste así, que jugaste con mi prima, pará... ¡Le voy a juzgar a mi mamá! No sé jugar, Celá. No está diciendo jugar... ¿Y tú qué es? ¿Puedes jugar? no será, no será jugar nadie o no? si no lo podemos ayudar ¿puedes mirar? no, 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 de la mejor oportunidad con la suerte juego a la francesa ¿que viene a la francesa? ¿que viene? ¿que viene? es la de la esciera de seguidores es lo mismo que el médico trabajo de la mesa Siempre ven a juegos, yo quiero jugar Y siempre desafiando, volveré a pensar Si me gustaría jugar a las velas Yo aquí me voy a jugar Encargar un rebueno, jugar a hacer karate Si vos sos cinturón y yo voy El barro ya no entre la fe Juremos al juego, que haya que jugar Porque si jugamos, podemos ganar Siempre ven a juegos, yo quiero jugar Y siempre desafiando, volveré a pensar ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! 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 ¡Verdad! ¿Lo saben que lo peló? Una música ¡No, esta batalla, el duro ! ¡Qué jugadores! ¡Pumete, tu피a! ¡Pumete! ¡Pumete, playing! ¡No tienes que suicidar! ¡Carallo! ¿Quieres que te cuente que estoy jugando? Quiero que te cuente que estoy jugando Pará, pará. Vamos a dejarlo que el abuelo nos cuente que está jugando porque tiene lobo así chica. No, pero va a parar, va a contar lo que está jugando. A ver aquí, vamos a estar jugando. Estoy jugando al juego de la vectez. ¿Al juego de la vectez? Sí, porque está el juego de la vida, el juego que está en cielo, el juego del mato todo bien. 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 Es un juego que yo inventé que tiene el casillero, con el cubitén, con los dados, se avanza, se acercose. ¿Se puede jugar en la playa, abuelo? Sí, en eso la estoy planeando, eh. ¿Pasa bien que la podemos jugar? ¿Puedo jugar en la playa? ¿La abuela? ¿Por qué no vamos a jugar con la viejita mejor? ¿A qué hijo? Yo fui con los muchachos, pero en realidad, no me entiendes, ya estoy en el trenón, ya estoy en el mercado, ya estoy en el mercado, pero a mi me gusta jugar, por eso estoy con el tren. Me quedo con el tren. ¿A qué hijo? La vente, sí. La vente, sí. Ve por ejemplo, con cuatro dados, tengo... ¿Qué se hace? Noventa y cuatro. Noventa y cuatro. Oh, se vende. Se vende. Acá dice que tiene que retroserar 5 casillero. La tarjeta que salió dice que se olvidó de pagar la cuota del nicho. ¿El nicho? Bueno, ¿el propio nicho? Sí, porque me compró el nicho con el propio nicho. 60 cuotas sin interés. ¿Ya se compró un nicho? ¿En la ventana? Sí, sí. Además, con un ambiente, re cómodo. Tiene dependencia de un servicio. Cuando me vienen a visitar la chasteria, no tengo problemas. Hermético. 45. El vino, el medio, el vino, el vino. El vino, el vino, el vino. El vino, el vino, el vino. Bien, bien, bien. El vino. Me cuento que me salía la tarjeta. Sí, bueno. La empleada de Fakim me pidió el cartel de los líderes. Pero, ¿qué tiene esta gente? ¿Cuál era más? 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 El 14. Me saqué el 14. Y claro, estaba tomando vino y ya compré el vino. Borra al ancho. Borra al ancho. Borra al ancho. Borra al ancho. Sí, abajo retrocedo. Tiene que retroceder, abuelo. 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 Abuelo, abuelo, abuelo. ¿Por qué se explica cuando retrocedo, abuelo? Y porque a mi pueblo si retrocedo, tengo más vida. Ah, yo no creo que el abuelo. Sí, sí. No, también. Tiene que ser el abuelo. En este mes, al final de mi papi te dice que el abuelo de medicamento tiene férmula, pero que falta el sello. Tengo que hacer rehacer la voz. Qué grito. No puede, ¿verdad? Tiene que ser el abuelo, no puede. No puede, no puede, no puede. ¡17! ¡17! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Haliera! Agamáte de infierno. ¡Miré salado amigo! ¡Pero se tiene, no puede, no puede. No, no puede. No puede. ¡Muy bien! Me salió que la limpiada del papi me dice que la receta dice 30 comprimidos. Pero la caja de medicamento tiene 16, pero tengo que hacer la receta. Es macaludo la cauchilla. 93. Alcabanzo, alcabanzo. ¡Enamorá! Compró la jubilación y tiene una cita de amor con una mujer en la plaza. ¡Ahhh! 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 ¡La cocina y la juve! ¡Y la cocina y la juve no acita! ¡La mirada del pan y se le apoya! ¡Me voy para la cena! La sal de la infancia que se nos perdió No se dice no fue o desapareció Quizás no la llevamos como dirección Es el nuevo miedo a ti, es que su rechazo al amor Es llena de cemento, de seducción Pero quiere sentir su respiración Queremos visitarla con esta canción Y poderla rescatar es nuestra vocación En el desierto de Cachem se asfalto Hay uno así se puede ayudar En donde nos juntamos los distintos Para saber que somos un igual Hay un lugar en donde el tiempo pasa Corrió, camina sin velocidad Es el remedio contra la balanza Que te castiga bajo la risa Pero si viene un día a cantar En esta plaza en libertad Los hijos de este barrio No hay nadie será Me encuentro para las que tiene relaciones Que se presenten en mi ciudad En el tiempo nuevo de las ilusiones Me abra y canta y no tiene el lugar El refugio para los enamorados y la familia del trabajador, el escondite para los murieros que se hallan su nueva canción. Pero si vengo que a cantar en esta plaza en libertad, los miedos de este barrio lo agradecerán. Muchos no saben que el nombre pasa, que está su hermano y se nos nace. Que suene mirar esta esponja diaria, poniendo el precio que la va a vender. ¿Cuánto valdrá la sombra de su árbol? ¿Cuánto los patados es su canción? ¿Cuánto valdrá la sombra de su árbol? ¿Cuánto valdrá la sombra de su árbol? El público presente lo agradecerá. Gracias a todos. 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 La verdad que esto para nosotros es muy importante porque todo lo que da una cosa es para esto, para que ustedes lo vean. Y si les gusta, no lo tienen con alguien. Que no sea tan duro, no van a ganar, pero bueno. Esta es la canción que yo le decía de Campana Zarate. Espero alguna vez nos veamos en Montevideo o en Cádiz, no sé. Muchas gracias. Muchas gracias. Será hasta luego. ¡Bravo! Muy buenos hermanos. Un aplauso más. ¡Gracias a todos! A verdad… en nombre de los presidentes uruguayos, en nombre de todos los orientales en esta patria adoptiva, construimos y luchamos por aquello que es nuestra raíz y ustedes, no siendo nuestras raíces, están junto a nosotros. Muchas gracias, muchísimas gracias y creo que en el principio les hago mucho más gracias. Gracias por ese aplauso para los muchachos. Cuidado, niños jugando, es un canto de esperanza que venimos entonando, pateando desde la panza y así seguimos creciendo y nos llenamos de infancia y al llegar a la adolescencia otros juegos nos atrapan. La adultez, un desafío, con responsabilidades, pero jugás con tus hijos, para jugar nunca es tarde. Y te alcanza la vejez y los nietos te acompañan, ves pasando la vida entera jugando tus retos. Gracias. 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 Ya se va, otro barrio nos espera, hasta el otro carnaval. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!